Bienvenidos a tu programa de reparación de motores de jardinería, trabaja con seguridad, es tu responsabilidad y no la mía, aprendamos juntos. Bueno, aquí tenemos un tractor como ustedes lo ven, un Craftman aquí y tiene una llanta totalmente craqueada, está reventada, está tirando aire y necesitamos sacar el rim para poner otra llanta de la misma medida en este tractor. Pero la llanta está pegada, está muy pegada, tiene mucho ojo. La manera de hacerlo, hay que poner una colea en la parte de enfrente y hay que usar lumbre para calentar también esta parte del rim y la parte trasera del rim. Bueno, pero primeramente voy a mostrarles, tengo dos tornillos aquí y lo vamos a hacer así. Vamos a poner primero una parte, voy a poner una rondana y la tuerca en la parte de atrás. Vamos aquí. Ahorita voy a mover la cámara para que ustedes vean lo que hice yo en la parte de atrás. Ok. Ahora ponemos aquí, esta tuerca aquí en la parte de arriba y hacemos lo mismo aquí. Porque los puedes golpear y golpearlo con un martillo aunque sea de plástico, lo único que vas a hacer es echar a perder el rim. Ok, perfectamente. Ahora sí y vamos a... Ahorita voy a moverme. Desafortunadamente se está haciendo un poco tarde ya. Pero le voy a traer muchísima luz. ¿Qué les parece? Ahí estamos. Voy a traer más ultimo rapidamente. Ok, voy a acercar la cámara. Les voy a enseñar en la parte de atrás. Ok, miren, ahí tengo la tuerca como la pueden ver. Miren, ahí se ve mejor. Ok, esa es la parte que vamos a calentar aquí. Miren, vamos a poner lo caliente de la antorcha en esta parte. Aquí que es parte del rim. Ahí vamos a poner el soplete. No sé si este soplete sea lo suficiente caliente la flama para este trabajo o no. Pero es todo lo que tengo y vamos a tratar de hacer el trabajo. Ahora. Segundo, tenemos luz todavía buena. Un segundo. Ok, ahí proseguimos. Un segundo. Ok, ahí vamos. Un segundo. Ok, vamos a poner el so Sasquatch sin presión. Ok, vamos a poner el so bullish. Vamos a poner lasis a las reinasmas. Ok, vamos a poner aquí. voy a tratar de destinar la llanta vamos rápido que es perfecto me puse el guante para agarrar el ring que no se me mueva ahora voy a aplicarle la lumbre vamos a poner un extinguidor en caso que haya un accidente de fuego ahí tenemos el extinguidor vamos a poner un extinguidor vamos a la parte de atrás también voy a ponerle la lumbre vamos a mover la cámara para que vean ustedes en que lugar vamos a ponerle la lumbre quiero que la vean claramente vamos a ver mejor ahí se ve mejor si vamos a ponerle la lumbre No sé si este soplete Va a ser lo suficiente fuerte Para calentar esta parte No pongas la flama En el axol En la flecha Ponla aquí En la parte del rino Es en la parte del rino Déjame darle un poquito más de fuego La parte está del rino En la parte del rino En la parte del rino Ok Vamos a tratar ahora La que no está muy muy pegada Vamos a tratar de hacer el rino Estamos en cámara Muy importante Que estemos ahí cerca De nuestro objetivo Para que vean ustedes Cuando se empieza A mover Y lo vean ustedes Lo vean ustedes Ok. 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 Miren. Ya todo lo que avanzamos. Ok. 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 Vieron. La gran diferencia que ya está saliendo la llanta. Oh. Se fijaron. Ahí cayó la llanta. Salió la llanta ya cuando la golpeé. Miren. Pensaba que tenía mi cámara puesta. Les pido mil disculpas. Pero déjenme repetir lo que pasó en caso que no lo haya tomado la cámara. Lo que es no tener un ayudante pues. Ok. Miren. Así estábamos. En la última toma dispenser. Y les dije. Que iba a tomar. El martillo. Iba a tomar esto. Y. Les voy a mostrar lo que hice aquí en la parte de atrás. No me gusta programar videos a mí. Muy. Muy. Pocas veces lo hago como. Como yo le he repetido en mis videos. Pero. Pero. Fue mi error. Tenía mi cámara apagada. Cuando la. La. La tenía que. Que. Haber tenido prendida. Entonces. Lo que vamos a hacer. Ya que ves tú. Que tu llanta está saliendo. Es señal que. El. Mojo. Ya. Ya se adelgazó. Entonces. Todo lo que haces es esto. Así de sencillo. Cae la llanta. Entonces ya. Todo lo que tengo que hacer es. Ponerle a esta llanta un tubo. Por adentro. O poner una llanta. Usada en mejor condición. O llanta nueva. No tengo necesidad de poner llanta nueva. Porque. Aquí tengo. Aproximadamente. Veinte. Tengo. Aproximadamente. Veinte tractores. Usados. A. La gente. Me regala. Me está regalando tractores. Aquí. Para la escuela de motores de jardinería. Para que yo les pueda enseñar a ustedes. La buena noticia es. Que ya los sábados. Ya regresé a trabajar a una concesionaria. A una. A una concesionaria de motores de jardinería. Y. Cada. Cada sábado que voy. Me estoy refinando. En lo que yo ya sé. Estoy aprendiendo técnicas nuevas. De última tecnología también. Y todos esos conocimientos. Se los voy a transmitir a todos ustedes. Así. Que tengan todos. Un día maravilloso. Como de costumbre rápida. Aquí. Una de las escrituras. Preferidas mías. Dice. El Salmo 27. Uno. El Señor es mi luz. Y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? El Señor. Es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría infundirme miedo? Salmo 27. Uno. Así. Que. Suscríbete a mi canal. Apóyame con los me gustas. Haz. Haz comentarios. Comparte. Comparte con tus amigos. Y apóyame con los likes. Con los me gusta. Nos vemos. En el siguiente. Video de reparación. De motores de jardinería. Hasta pronto.